¿Dónde compras una camioneta de trescientos mil pesos? A dos mil trescientos. La venta increíble. Y un viaje a Nueva York de más de cuarenta y cinco mil pesos. A mil quinientos pesos en La Venta Increíble. Aquí tu moneda es el conocimiento. No quites la vista. Del Siete de Azteca.